expresamos el cordial saludo para el hermoso distrito de Suyo al celebrar su centésimo sexagésimo cuarto aniversario motivo por el cual vamos a brotar de esta gran celebración al ritmo de Alicia Návila y los Diamantes del Norte. Quiero saludar a su alcalde licenciado Eda Tronco Solaya a regidores a toda la población en general y este es el saludo de los Diamantes del Norte para ti Suyo hermoso para poder disfrutar y compartir buena música en esta hermosa celebración. Nos unimos y los celebramos a lo grande. ¡Arriba Suyo! ¡Bainamos! Y somos los Diamantes del Norte y gente de Suyo Viviré en el campo, en el campo triste, que suenan bocinas, que las cojo yo que días tan bello pasaba con ella porque yo la amaba con toda ternura por ella. ¡Por ella lloré! ¡Por ella lloré! ¡Arriba la hermosa tierra de Suyo! Y para todos los pueblos de la Serranía de Urana Este es el sabor de los Diamantes del Norte Por eso viajero ¡Aplausos! Si acaso La encuentras Dile que sin ella Ya no existo yo Porque para el indio Basta su gocina que toca en su tumba al morir el sol al morir el sol Al morir el sol La hermosa tierra de suyo celebra su aniversario Al ritmo de los diamantes del norte Su alcalde licenciado, el arre tronco, Solaya A todos los suyeños, suyeñas de corazón con un abrazo Continuemos, seguimos Ojos azules, color de cielo, tienes aguambra para olvidar Ojos azules, color de cielo, tienes aguambra para olvidar Qué valor, qué conciencia tienes aguambra para olvidar Qué valor, qué conciencia tienes aguambra para olvidar Aunque me maten a palo ya, estoy resuelto a cualquier dolor Aunque me maten a palo ya, estoy resuelto a cualquier dolor Qué valor, qué conciencia tienes aguambra para olvidar Qué valor, qué conciencia tienes aguambra para olvidar Labios rosados, color de grana, tienes a chica para besar Labios rosados, color de grana, tienes a chica para besar Qué boquita tan sabrosa, tienes aguambra para besar Qué boquita tan sabrosa, tienes aguambra para besar Aunque me maten a palo ya, estoy resuelto a cualquier dolor Aunque me maten a palo ya, estoy resuelto a cualquier dolor Qué valor, qué conciencia tienes aguambra para olvidar Qué valor, qué conciencia tienes aguambra para olvidar Amor loco amor, hermano al dolor, ansioso te pido que vuelvas Me vas a matar corazón Mi alma se queja y solloza, la vida suspira y lamenta Mis labios ya caigan de frío, mis manos nerviosas de horror Amor loco amor, hermano al dolor, la muerte me pide que inflore Clemencia al Señor, le pido a mi Dios, no aparte la luz de mis ojos No ves que las horas pasan, hay razón que la vida se muera Me vas a matar corazón Oh, 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 oh